La Semana Santa ya ha llegado, y son muchos los que aprovechan estos días para disfrutar de unas breves vacaciones gracias a las Pascuas religiosas. 5. Nuestros famosos españoles ponen rumbo a los lugares en los que más se sienten y viven los eventos sagrados de estas fechas o simplemente desconectan en las localizaciones más envidiables. 6. Descansando o festejando las fiestas católicas de estos días se encuentran desde la reina Sofía, 80 años, hasta los rostros más conocidos de la televisión como Cristina Pedroche, 30, o María Teresa Campos, 77. 7. Para no perder la oportunidad de disfrutar de las procesiones y, de paso, poder ver a algún famoso jaleos te muestra donde están localizadas las celebrities patrias en sus vacaciones. Sevilla la ciudad por excelencia de la Semana Santa ha acogido a la mayor parte de los famosos. 7. Uno de los más fieles es Francisco Rivera, 45, a quien es habitual verlo junto a su familia en los balcones de Capital Andaluz y que incluso participa en la procesión de la Hermandad de la Redención. Al diestro se unen el resto de rostros conocidos de la ciudad quienes visten sus mejores galas en estas fechas tan señaladas, como Jessica Bueno, 29, Kiko Rivera, 35, o Antonio Tejado, 31, así es Elena de José. La mujer que comparte noches y madrugadas con Kiko Hernández Marina es Naya, periodista y presentadora se ha hecho un hueco en la televisión nacional gracias a Mejor Llama a Kiko. Además, también es actriz y modelo. Hundo enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Hasta Sevilla también se desplazan los principales rostros de la economía, la cultura y la sociedad españolas, como son Nati y Abascal, 76, Amaya Salamanca, 33, Rosauro Baró, 39, Cristóbal Soria o Carmen Tello, 63, entre otros, Málaga, otra de las ciudades preferidas de los famosos. Para disfrutar de la Semana Santa es Málaga, de todos los rostros ilustres que se pasean estos días entre sus calles ha destacado Antonio Banderas, 58, que ha vuelto otro año más a su ciudad de origen para sacar a hombros a la Virgen de las Lágrimas y Favores. Hasta Málaga también ha bajado la familia Campos. María Teresa, 77, Terelu, 53, y Alejandra, 19, que han tenido que cambiar su tradición balcón por uno nuevo debido al cambio de recorrido. Eso sí, sigue siendo uno de los mejor situados en la ciudad costasoleña, más alejadas de este bullicio. En Marbella se han refugiado Miguel Torres, 33, Paula Echevarría, 41, Carmen Lomana, 70, y Alba Díaz, 20, que están combinando las procesiones con el lujo propio de esta zona. La Tertuliana, Cádiz, Viviana Fernández, 65, y Pepón Nieto, 52, han optado por un plan mucho menos religioso. La pareja de actores, muy buenos amigos, se han desplazado hasta Tarifa para disfrutar de unos días de playa y de la gastronomía típica de esta zona. La Tertuliana ha subido muchas fotografías de los paisajes de los que está disfrutando y además, no ha dudado en mostrar su cuerpo después de los retoques que este año se ha llevado a cabo. Hasta Cádiz también se han desplazado Patricia Montero, 30, y Alex Adrobert. La familia al completo, con sus dos pequeños, están aprovechando estos días para descansar del bullicio de la capital, Granada. La actriz Daphne Fernández, 34, ha querido variar y no ha acudido a los típicos lugares de Semana Santa. Por el contrario, se ha desplazado hasta Granada con su marido y con su primer hijo, donde no han faltado a la visita obligada de la Alhambra, Madrid. No todos los famosos tienen la oportunidad de disfrutar de unos días de vacaciones. Hay muchos que por compromisos profesionales deben permanecer en la capital. Aunque siempre queda el consuelo de acudir a los mejores restaurantes de la ciudad o a disfrutar de una buena obra de teatro, entre los rostros conocidos que permanecen en la ciudad de Staja Tania Yacera, 39, Pelayo, 32, Paula Vázquez, 44, o Vanessa Romero, 40, entre otros, Tenerife tras salir de la casa de Gran Hermano Duo, Sofía Suescún, 22, ha decidido que necesitaba un descanso y ha huido de Pamplona y de Madrid. Ella misma ha reconocido que su paso por el concurso le ha pasado factura como personaje público, y como persona. Con esa idea en mente, la hija de Maite Galdeano, 49, ha decidido marcharse hasta Tenerife para disfrutar del buen tiempo, de la playa y de la gastronomía típica de las islas. Barcelona la ciudad condal es uno de los destinos favoritos por los turistas nacionales e internacionales, por lo que no extraña que muchos famosos que viven en Barcelona no vayan a desplazarse en Semana Santa, ya sea por motivos profesionales o familiares. Algunos de los rostros conocidos de nuestro país que permanecerán en la urbe catalana son Risto Mejide, 44, junto a Laura Escanes, 23, o Dulceida, 29, Palma de Mallorca. Cumpliendo con las tradiciones anuales, la reina Sofía se ha desplazado hasta Palma de Mallorca, y es que desde hace años la familia real elige esta isla para disfrutar de sus vacaciones en Semana Santa. A la monarca emérita se sumarán este domingo Felipe VI, 51, Leticia, 46, la princesa Leonor, 13, y la infanta Sofía, 11, para acudir a la misa de Pascua en la Catedral de Mallorca, más allá de los miembros de la realeza. Hasta la isla también se ha desplazado la actriz Antonia San Juan, 57. León Jesús Calleja, 54, es otro de los rostros conocidos que prefiere no viajar en estas fechas tan señaladas. El presentador, que todavía se está recuperando de la rotura de clavícula que sufrió hace unas semanas mientras entrenaba, se va a quedar en su casa de León junto a su familia y sus amigos. En el extranjero sin embargo, no todos los famosos optan por quedarse en nuestro país. Algunos de ellos han decidido viajar estos días hasta Lisboa, Portugal, para cambiar de aires pero sin tener que estar medio día en un avión, es el caso de Javier Hungría, 37, y Elena Tablada, 38, que han aprovechado estas fechas para continuar con su luna de miel. O el presentador Pablo Motos, 58, que disfruta pasando, desapercibido, en la capital portuguesa. Otros, en cambio, sí han optado por cruzar el charco y, en concreto, hay una ciudad que ha destacado sobre otra. Nueva York. Muchísimos famosos se han decidido por visitar la Gran Manzana en Semana Santa, como Miguel Ángel Silvestre, 37, Nuria Roca, 47, Rosario Flores, 55, Soraya, 36, David Muñoz, 39, o Cristina Pedroche, 39, Mario Casas, 32, y Blanca Suárez, 30. En cambio, han sido más drásticos y han elegido un lugar mucho más exótico para las vacaciones. Los actores se han desplazado hasta Tanzania para ir de safari y poder hacer planes de pareja sin el temor de un paparazzi que los persiga continuamente.